Carlos Rivera y Cintia Rodríguez más enamorados que nunca El famoso cantante mexicano ya no quiso esconder más el gran amor que le tiene a su esposa Cintia Rodríguez y compartió un emotivo mensaje en honor a su cumpleaños con unas imágenes en donde se dejan ver muy enamorados Aunque Carlos Rivera y Cintia ya llevaban algunos años juntos fue apenas el año pasado que nos compartieron una nueva etapa de sus vidas juntos pues quisieron sellar su amor en una boda íntima que se llevó a cabo en España Luego de su ceremonia, claramente ambos famosos se fueron de luna de miel en la cual les esperaba una nueva faceta que actualmente están viviendo pues ambos están en la espera de su primer hijo, León Rivera Rodríguez En esta ocasión, los famosos se volvieron virales luego de que compartieron en sus redes sociales lo felices que se la pasaron celebrando el cumpleaños de la expresentadora de televisión y es que desde muy temprano comenzó a recibir detalles por parte de sus amigos Sin embargo, uno de los detalles que enamoró a sus fanáticos y claramente a Cintia Rodríguez fue el cantante Carlos Rivera quien no dudó en sorprenderla con la casa llena de flores y rápidamente la joven de 39 años presumió en sus plataformas digitales con un video mientras sonaba de fondo el famoso tema La Carta el cual fue escrito por Carlos en honor a la madre de su próximo hijo Lo que aún llamó más la atención fue que por primera vez esta parejita se mostró muy feliz y enamorados pues ambos compartieron un poco del gran día e incluso Carlos Rivera subió una imagen en donde salen abrazados con un lindo mensaje para su esposa En cuanto a Cintia, logramos captarla muy contenta por el gran detalle que su pareja le hizo y señaló que se sintió bastante agradecida por todo lo que ha vivido con él y destacó que Carlos es su sueño hecho realidad Aunque la expresentadora ya se retiró del programa matutino para poder dedicarle tiempo a su familia y a la pronta llegada de su hijo sigue teniendo contacto con algunos de sus compañeros y amigos cercanos que formaron parte de su carrera pues figuras públicas como Cristal Silva e Ismael Su le dejaron bonitos mensajes de felicitaciones Hasta el momento la festejada sigue celebrando su gran día y compartiéndola a través de sus redes sociales No cabe duda que este cumpleaños será uno de los más recordados pues será el último que lo viva sin hijos en brazos y los fanáticos ya están ansiosos por querer que pasen rápidos estos meses para poder conocer al primogénito del gran cantante Carlos Rivera En todas partes, Ponte Exa